Experiencia Mono y Tiki Tahiti presentan El Tiempo en Chilevisión Yo soy poder y perfección. Desde las profundidades de este mar paradisiaco, te entrego el secreto mejor guardado de las diosas tahitianas. La pócima sagrada de la eterna juventud. Te presento la nueva colección EUR de Experiencia Mono y Tiki Tahiti. Todas somos oro y hoy el oro brilla más que nunca. Bienvenidas diosas a vivir la experiencia. Y presta mucha atención. Experiencia Mono y Tiki Tahiti nos revela el secreto para lucir un rostro perfecto gracias a Mono y Anti-Age y sus aceites que rejuvenecen y estimulan el crecimiento de nuevas células en la piel. Exige el original con el sello en la tapa y encuéntralo en todas las tiendas bichara. Experiencia Mono y Tiki Tahiti, el secreto de la eterna juventud desde 1942. Experiencia Mono y Tiki Tahiti. Presentaron El Tiempo en Chilevisión.